Hola amigos. Rema mar adentro y echar las redes para pescar. Son palabras del Evangelio de hoy que está tomado de San Lucas y dice así. La gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando Él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar dijo a Simón, rema mar adentro y echar las redes para pescar. Simón contestó, maestro, nos hemos pasado la noche entera bregando y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puesto a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Como ves, este evangelio nos narra el milagro de la pesca milagrosa. Pedro era un pescador avezado y se siente contrariado porque él había estado toda la noche intentando pescar algo y no había cogido nada. Y ahora Jesús le dice que reme mar adentro y que eche las redes. Sin embargo, había visto que Jesús era capaz de hacer cosas extraordinarias. Y a pesar de su escepticismo inicial, se decidió echar las redes en su nombre y se produjo el milagro de la pesca milagrosa. Para nosotros los cristianos, además de un milagro, este relato es una especie de parábola. Muchas veces hemos intentado realizar alguna obra buena en favor de los otros. O hemos intentado modificar nuestra conducta y hemos fracasado. Pero Jesús nos dice de nuevo, reme mar adentro e inténtalo de nuevo. Y nos dice que lo hagamos en su nombre, porque en su nombre se producen verdaderos milagros. En su nombre nuestro corazón se libera de la violencia. Nos enseña que aceptemos al otro. Nos invita a ayudar a todos. Pero sólo conseguiremos realizarlo y perseverar si lo hacemos en su nombre. En su nombre los misioneros dejan su patria para ir a ayudar a los demás. En su nombre miles de cristianos, catequistas, voluntarios de Cáritas, miembros de Pastoral de la Salud ayudan a los demás cada día. Y perseveran en su nombre, porque sólo Él es el que puede obrar el milagro en nosotros, puesto que al final todo es gracia. Te espero mañana en Dios Existe V.